Hola, soy David Monzó, me dedico a la formación de tecnologías desde el año 2010 en diferentes tecnologías y me gustaría enseñaros un pequeño truquito, un pequeño tutorial sobre cómo realizar consultas SQL, estricta y llanamente consultas SQL, pero sobre Microsoft Access. ¿De acuerdo? Muchas veces nos preguntamos cuando aprendemos a realizar consultas SQL sobre qué entorno lo podemos ejecutar. Y en principio Microsoft Access es un producto que está diseñado para realizar todas las acciones, inclusive las consultas, de una forma gráfica. Ese es uno de sus grandes beneficios. Sin embargo, no siempre se sabe que yo puedo, por construir una consulta más compleja o simplemente pues a nivel de aprendizaje, pues porque quiero practicar una consulta SQL contra mi base Access, pues lo puedo hacer perfectamente. ¿Vale? Con ciertas restricciones o con ciertos ajustes, pero no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí Access abierto con una de las versiones de la famosa base Neptuno, la famosa base de datos de prueba que Access proveía ya desde el año 97. ¿De acuerdo? Si echamos un ojo a lo que es la estructura de tablas, si conocemos un poco Access, pues este sería el diagrama con el que está construido esta base de datos Neptuno. ¿De acuerdo? Con una tabla pedidos, una tabla clientes, una tabla empleados, etc. ¿Vale? Pero bien, el objetivo de este vídeo es el decir, vamos a cómo acceder a realizar una consulta SQL contra esta base de datos Access, directa en Access. ¿Vale? Para ello, ¿vale? Me voy al menú crear y voy a crear una consulta. ¿Vale? Como si fuera directamente a crear una consulta mediante la herramienta gráfica, que es la que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar en Access. ¿Vale? Bien, si no quiero que Access me empiece a escribir absolutamente nada de código a lo que él interpreta que es mi consulta, ¿vale? El truco es, desde el primer punto, ya cerrar, no seleccionar tan siquiera ninguna tabla. ¿Vale? Si seleccionamos cualquier tabla o cualquier campo, Access empezará a escribir el código SQL que él cree que coincide con lo que yo quiero. ¿Vale? Entonces, en esta misma vista, habiendo cerrado las tablas, tengo en la pestañita la forma de ver las consultas, ¿vale? Y de hecho, el botón ya muy evidente, desde últimas versiones, que me da la opción de ver la consulta en modo SQL. ¿De acuerdo? Puesto que no he seleccionado ninguna tabla ni seleccionado en absoluto, pues, tan solo me introduce el comando de selección, ¿vale? Y me invita a continuar la consulta. Y esto siendo un editor mucho más sencillo que el que nos ofrecen otros productos, como puede ser un entorno en MySQL o en MariaDB o Postgre o cualquier base de datos propietaria, ¿vale? Me permite, ¿vale? Pues no sé, vamos a hacer una consulta muy sencilla, ¿vale? Por ejemplo, sobre la tabla de empleados, ¿de acuerdo? Una select normal, tenemos el botón ejecutar, ¿vale? Y nos devolverá el resultado de esta consulta habiéndola hecho completamente y desde cero en SQL, ¿vale? Yo, mientras no haga, no tenga la tentación de darle al botón de ver el diseño de esta consulta, ¿de acuerdo? Access no añadirá cosas. En el momento en el que yo le diga que quiero ver el diseño de esta consulta con la herramienta de diseño, mi código, que era estrictamente los únicos comandos que necesitaba, veré cómo Access añade ciertas muletillas ahí, ¿vale? Pero si mediante este botón yo voy cambiando entre la vista, que he visto el resultado de la consulta, y la vista SQL, seguiré estando en un código SQL sin más añadidura puro y duro, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo podría decir, ¿vale? Si más o menos conozco, ¿vale? Cómo está construida esta base de datos, por hacer algo muy sencillo, ¿vale? Podemos ver visualmente primero cómo están construidas las tablas, ¿vale? Y no sé, quiero ver de aquellos empleados, pues tan solo aquellos que tienen como tratamiento señor, ¿vale? Bien, pues apellidos no es un campo, ¿vale? De esta tabla, puedo ir a ver cómo está construida esta tabla, como vimos antes, ¿vale? Y empleados, ¿vale? Apellidos, ¿vale? Y nombre, pues bien, vuelvo a mi consulta de diseño, ¿vale? Corrijo como si de cualquier editor se tratara, ¿vale? Y obtengo, pues, estos tres empleados, su apellido y su nombre, de aquellos que tienen como tratamiento señor, etcétera, ¿vale? El único objetivo de este, ¿vale? Es que a partir de aquí yo puedo aplicar todo aquello de sintaxis SQL estándar directamente en esta pantalla de editor, ¿vale? Hay algunas matices a tener en cuenta y es que los textos los voy a tener que incluir entre comillas dobles, ¿vale? Y no en comillas simples, como si he trabajado en otros sistemas estaría tentado, y otras cosas como si yo me decido por hacer un tipo de consulta, ¿vale? Sobre la tabla, haciendo una join de empleados sobre la tabla de apartamentos, no la estoy terminando, pues esto también, access me daría un error porque la mayoría de sistemas no tienen problemas con eso y access, por poner un par de matices, me obligará, ¿vale? A partir de aquí permitir, ¿vale? Continuaría todo lo que necesitaría, pero ya que sepáis que, por ejemplo, access me obligará a poner esta sintaxis concreta de inner join, ¿vale? Cuando en la mayoría de sistemas poner join sería suficiente, ¿vale? Bien, el resumen es el siguiente, con algunos matices o algunas limitaciones de sintaxis, ¿vale? Abriendo el diseñador de consultas y no aceptando la primera opción y pasando a ver la consulta en modo SQL, pues tengo una consola más sencilla que en otros sistemas, pero que me permite lanzar código SQL, ¿de acuerdo? Directamente en access. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea de utilidad.